Era un mercado de pescado y ahora hay un montón de emprendedores creativos, así que me interesa saber cómo fue toda esa historia. Vamos a preguntarle todo, porque está con nosotros Romina Romero, que es miembro del equipo de Centro Metropolitano de Diseño. Hola, Romi. Hola, bienvenida. ¿Cómo va? Con gusto. Muchas gracias por recibirnos acá. Un placer recibirlas. Y bueno, tuvieron la misma impresión que yo cuando ingresé a este espacio. Y dije, guau, ¿qué es esto? No lo podía creer. Y tiene mucha historia realmente. Les cuento. Contanos todo, porque la verdad que uno ve estas estructuras, de esta edificación. Contanos todo, con lujo o detalle. Bueno, obviamente lo que ven ahora no es lo que había hace muchos tiempos atrás. Actualmente, hoy se encuentra la Dirección General de Emprendedores. Justamente ustedes cuentan todo lo que tiene que ver con emprendedores, incubadoras. Pero antes esto era el Centro del Mercado del Pescado, que funcionó o se inauguró en 1934. Y tuvo toda su trayectoria hasta 1983. Acá, dada su cercanía al Riachuelo, obviamente entraban barcos, donde se usaba como depósito de curtiembre, se dejaba como depósito de carnes saladas. Entonces, todo ese trayecto funcionaba como el Mercado del Pescado. Mirá, qué bárbaro. O sea, acá la gente venía a comprar pescado en la antigüedad, digamos. Sí. Y bueno, se abastecía toda la ciudad. Total, se abastecía toda la ciudad porque ingresaban barcos de todos lados. Y también salían, ¿no? Obviamente la venta estaba no solamente acá, hacia los que estaban cercanos al mercado, sino hacia afuera. Estas máquinas que estamos, perdón, ¿no? Estas máquinas que estamos viendo son máquinas que quedaron de esa época, ¿no? Así es, sí. Sí, bueno, ahí tenemos justamente un museo con algunas de las cosas que fueron quedando desde esa época, como para contar un poquito más de la historia, para que la gente cuando venga pueda acercarse y conocer un poquito más de lo que fue. Los inicios. Contémosle a la gente que estamos en Barracas, que es este lugar, bueno, que básicamente uno de afuera, por ahí no se da cuenta todo, pero cuando entra se ve este lugar maravilloso. Sigamos con la historia. Entonces, hasta 1983 se transformó, era un lugar donde se vendía pescado. ¿Qué pasó después? Así es. Luego, en 1983, justamente se cerró lo que era el mercado y estuvo cerrado directamente hasta el 2001, donde por medio de un concurso de diseño, lo que se hizo fue empezar a dar valor a aquellos edificios para que formen parte de lo que es hoy el patrimonio de la ciudad. Por medio de un concurso, dos diseñadores presentaron lo que es la estructura o la arquitectura de lo que es este edificio, que justamente, no sé si se dan cuenta, pero busca ser como algo espacial, ¿no? Tenemos todo lo que es la primer planta y la segunda, estos serían como incubadoras, todo lo que ven acá a los costados. Así que desde el 2001 pasó a ser justamente un espacio de lo que es de la ciudad para, obviamente, ir alojando distintas áreas que se fueron centrando dentro del edificio. ¿Pero el objetivo era ese? ¿O sea, alojar emprendedores ya cuando los diseñadores plantearon este proyecto? No, en realidad fueron mutando varias entidades de gobierno, tuvo lo que era el distrito de diseño, ¿no? Pero hoy en la actualidad se encuentra lo que es la dirección de emprendedores y el laboratorio de ciencia y tecnología también. Ahora, ¿con qué nos encontramos cuando entramos hoy acá, ¿no? Al Centro Metropolitano de Diseño. Estamos viendo acá un poquito en las imágenes, se ven algunas cosas de la industria textil, digo, hay algunas carteras, hay zapatos, hay impresoras 3D, talleres. Muchas cosas. ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? Muchas cosas tenés desde lo que les contaba, las oficinas directamente de la dirección. Nosotros como dirección lo que buscamos es acompañar a los emprendedores en cualquier instancia en la que se encuentre dentro del emprendimiento, ya sea con formación, ya sea con capacitaciones, asesorías y también con todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de aquellos emprendedores, incubación. Eso es lo que hace la dirección, pero también tenemos como un mini ecosistema, una mini comunidad que también acompaña y apoya a los emprendimientos, como por ejemplo tenemos algunas escuelas, como está ahí también lo que es Cosiendo Redes, está de este otro costado, Sima, que también ellos lo que hacen son dar capacitaciones, pero ya insertan a aquellas personas al mundo laboral. Pero espera, a ver, ¿quién puede venir acá? Cualquier persona. Cualquier persona que viva en la ciudad puede venir acá a aprender. Así es, pueden acercarse cualquier persona y mismo también los cursos que se brindan desde la dirección son todos gratuitos. Y acá les enseñan, digamos, un oficio, ¿no? Sí. Porque tranquilamente lo pueden usar como salida laboral. Total. Porque si venís acá, aprendes a coser, de repente lo podés usar para la vida. Sí, las escuelas brindan oficios, luego tenemos desde la dirección todo lo que tiene que ver con la parte académica, todo lo que es cursos de marketing y demás, que también son gratuitos y también buscan fortalecer y formar. ¿Dónde se inscribe la gente, Romy? Tenemos la dirección, los pueden buscar por Instagram, que es Academia Vea Emprende o Vea Emprende. Ahí van a poder encontrar todos los cursos. Tenemos cursos asincrónicos, presenciales aquí. Así que tienen una variedad súper alta para poder venir y inscribirse. ¿También puede venir la gente a comprar lo que producen estos emprendedores o no es posible? Actualmente no. 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 Solo es todo lo que es formación y antes funcionaba como una mini empresa que se dedicaba a la venta, pero hoy por hoy no. No se está realizando eso. O sea, yo soy emprendedor de cualquier área. Sí. Vengo acá, me presento y ¿qué digo? Quiero aprender. Sí, sí. Entonces van a encontrar el profesional que mejor me pueda ayudar a capacitarme. Sí. Si vos tal vez tenés una idea de que querés emprender algo, tenemos un montón de cursos como para trabajar tus habilidades blandas y que puedas bajar esa idea a algo, ya un proyecto. De hecho, hoy tenemos la apertura de Vos lo haces, que es un concurso de ideas para aquellos que tienen una idea, no saben cómo implementarla, no saben qué hacer. Bueno, tenían tiempo hasta el lunes pasado para inscribirse, pero en julio arrancamos con otra convocatoria. Pero la idea es que sí, que ya sea habilidades blandas, todo lo que tenga que ver con la formación del emprendimiento, lo puedas venir y lo puedas implementar. ¿Y hay más oficinas para ocupar o ya están todas ocupadas? Si quiero venir a trabajar acá, ¿puedo? Podés hacerlo. Sí, sí. Podés contactarte con nosotros y obviamente está abierta toda una parte que busca incubar y acoger a aquellos emprendedores que tal vez no tengan un espacio físico, pero que aparte es el ecosistema que está acá, ¿no? Es que en el mundo emprendedor está bueno el networking, es clave, viste que hay muchos espacios de co-working, está como muy de moda eso y este lugar parece ser un... Bueno, por eso es que está todo alojado acá, ¿no? Buscamos que cumpla toda esa ronda para que puedan venir, formarse, hacer networking, vincularse, así que está todo acá. Ahora, Romy, estamos cansados de escuchar qué difícil es emprender, ¿no? Es mentira. ¿Cuánto cuesta emprender, no? Es duro, es sacrificado, uno se desanima, baja los brazos. Entonces, ¿cómo es emprender? Es difícil, pero no es imposible. O sea, realmente hay muchas habilidades que uno tiene que empezar como a adaptarse, ¿no? ¿Qué hay que tener? Porque yo alguna vez hablé, me acuerdo una vez cuando hubo un evento de emprendedores, ¿no? Y escuchaba mucho y hablaba. Sí, sí. Y dicen, ideas tenemos todos. La idea no es lo más importante en un emprendimiento. ¿Es así esto? Es así, porque las ideas, o sea, tenemos todos, es verdad. Lo importante es cómo implementarla, lo importante es tener un equipo de trabajo que te acompañe a hacerlo, que te puedas formar, que puedas vincularte con esas personas que van a ayudarte a que tu idea pase a ser una idea y sea un emprendimiento sostenible. Entonces, cuesta tal vez a lo mejor pensar en el paso a paso, ¿no? Del emprendimiento. Uno es como que arranca a emprender y ya de repente quiere ser exitoso con lo que hace. Total. Digo, ¿cómo se acompaña mejor? Para toda la gente que nos está viendo en casa, mientras vemos cosas hechas con la impresora 3D, que ahora me vas a contar porque son maravillosas, una guitarra. Magia. Pero digo, alguien que está en casa, que por ahí tiene ganas de arrancar un emprendimiento, no sé, hacer mermeladas, empezar a vender alfajores de maicena, hacer tortas. ¿Cómo puede hacer para arrancar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Mirá, yo te puedo dar como varias opciones. Bien. ¿No? En principio, o sea, si tenés una idea, podés acercarte acá, nosotros te vamos a recibir y depende de tu necesidad lo que tengas ganas de hacer, te vamos a poder asesorar. Pero si ya desde el vamos tenés una idea, ya hay algo que tengas armado, te recomiendo que en julio estés atentos a nuestras redes sociales y que esperes en la edición de Vos lo Haces Clásico, que es este concurso de ideas, para que ahí se arma todo un proceso de acompañamiento donde vemos todo. Incluso, perdón que te interrumpa, pero a nosotros nos ve mucha gente del interior del país, de todas las provincias. Digo, ¿se puede hacer a distancia también o es un servicio que es solo para capital? No, 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 se puede hacer a distancia. Este concurso es justamente lo que busca llegar a todos lados. Así que ya les digo, desde julio estén atentos a las inscripciones para poder anotarse y empezar con el que es el proceso. Excelente. Bueno, repitamos las redes para que la gente se anote, porque yo estoy segura que hay un montón de gente que quiere un consejito, el empujón que necesita. Es difícil emprender, pero está bueno. Además, uno es su propio jefe, ¿no? Total. Con los pros y contras que eso tiene. Sí, con lo que conlleva eso. Que eso tiene, pero siempre está bueno, es algo propio, ¿no? Es como un hijo. Total, es un amor propio. Repitamos las redes, así la gente se anota. Nos pueden encontrar en arroba.veanprende, ahí van a tener toda la información de todas las capacitaciones, curso, asesoramiento, absolutamente todo ahí. ¿Podemos hablar de la guitarra eléctrica hecha con la impresora 3D? ¿Quién la hizo? Eso pertenece al laboratorio tecnológico también, así que ahí yo calculo que no quiero decirte nada que no se va, porque no es justamente mi área. Está muy bien, pero queda linda. Queda linda, está hermosa y hacen un montón de cosas ahí. Yo tenía unos clientes. Mirá lo que es ese diseño, es genial. De eso también el laboratorio está acá por una razón en particular. Muchos emprendedores hacen su primer proyecto, su primer producto en el laboratorio, así que está bueno también que sepan que si tenés un emprendimiento que necesita una estructura, lo podés hacer acá, o sea, podés contactarte. Yo me la juro a que eso suena, ¿eh? Real. Puede ser que suene. He conocido, acá dicen que suena. Suena. Suena, suena. ¿Es real, Nacho, que tocaste la guitarra? Mirá, sí, nuestro productor tocó esa guitarra. Viste, siempre se encuentra alguna actividad para realizar en los lugares. Romina, te queremos agradecer muchísimo. No, gracias a ustedes. Gracias por recibirnos en este lugar también, maravilloso. Y me parece buenísimo lo que hacen, así que invitamos a todo el mundo que se motive a aprender, a nadar contra la corriente, pero tiene sus frutos. Total, sí.